Atravesándose Vive por mi mente, atravesándose Conocí su boca y fui quedándote Que vega, que vega Disfrutándome Tus ojos chiquiticos van mirándome Se lanza de cabeza y va nadándome Que vega, que vega Va a seducirme, sonríe Y su miradita se aprieta más Es un pasajito, hablar pegadito con ella Tengo una novia japonesa Que no me sacó de la cabeza Tengo una novia japonesa Me besa, me besa Tengo una novia japonesa Que no me sacó de la cabeza Tengo una novia japonesa Me besa, me besa Acurrucándome Acurrucándome Jugando a ser doctores y curándome Besando cada cosa que tocamos Que vega, que vega Va a seducirme, sonríe Ella y su miradita se aprieta más Es un pasajito, hablar pegadito con ella Tengo una novia japonesa Que no me sacó de la cabeza Tengo una novia japonesa Me besa, me besa Tengo una novia japonesa Que no me sacó de la cabeza Que no me sacó de la cabeza Tengo una novia japonesa Me besa, me besa Me besa, me besa Es de otro planeta Moviendo la cadera Es un pasajito, bailar pegadito con ella Tengo una novia japonesa Que no me sacó de la cabeza Ay, tengo una novia japonesa Me besa, me besa Me besa